El 4 de junio de 1912 Yo hoy nací el 4 de junio de 1912 En 1914 A la chica ponía un vallero por aquí por el campo Un vallero y esos chafas querían Ya comenzaba entonces a hacerse el agarado aquello En el reamble de los caminos Un camín tenía un reamble más grande Un poquete que era más ampla que el camín seguido Allí es donde fes los valls Y saltaven en el camín Porque estaban en los bancales, allá afuera Un hombre y las donas En un rato de la otra Y yo qué sé que anaba envellejando las camas Y de vez en cuando se cambiaba Y yo iba al otro al mismo lado Y al otro al otro Y el otro al otro Y había un guitaró allí Una guitarra allí Tocant y cantando El que llevaba la guitarra No de ninguna... Ninguna a eso Pero el mismo que llevaba la guitarra cantaba un vehículo que se dedicaba a eso. Sí, había varias clases, sí, había el guitarrón, la mandúria, la guitarra, el violín, no sé si no había más o no. La cordiós, ese ya fue más moderna, surques y cosas. Pues allí había un cacaüero, y un cacaüero venen cacahuets, que también tenía una horqueta, y allí jugabas a la bola, era aquella, te jugabas a esa cosa, una volta te tocaba, una otra volta te perdías lo que habías llevado antes. El auca, ¿no? El auca, sí. Si guiñabas te donaban el cartucho de cacahuets o de lo que fuera, de cosas de estos rastros. También tenía una botella de guardia y te jugabas a la otra y te la jugabas a la horqueta. O te la bebías de paero o no bebías. No era asistible, sí, era. Se guiñaba un poquet, se conformaba que era cacaüero o lo que fuera, y guiñaba el poquet también. Que no tenía pa gastar. Peñaba en una periqueta de caña o de garrot, peñaba el conill. Lo que yo era a la distancia, de donde estaba el objetivo a tirar, a lo que yo le vi en 50 o 100 metros. Y desde allí le tiraba y el que le pegaba el conill se llevaba. Pues sí que era difícil, pero había brazos que tiraban muy pesas. Había, a volte, se juntaban a algunos que tenían fama en que en allo, en pegar el ferro blanco en la pedra. El coneixi. Discontrahía Adam Gracias por ver el video